Pero ahora celebremos que es viernes y hoy está la banda de Carito en Las Tres Gracias. Tú y te fuiste, te agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste solo, quisiste divertirte conmigo un rato, luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado, porque alguien cercano a ti te calentó el oído. Ahí te sentías muy orgullosa de tener mil pretendientes, lo nombraba cada rato como si fueras la reina que en tu lista figuraba mi nombre en letricas negras. Y yo que me estaba enamorando de ti locamente, tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre, ciego yo me encontraba que casi al abismo caigo. ¿Cómo dice? Ustedes ayúdeme. Ay, gracias por jugar conmigo, por hacerme tanto daño, yo sabía que el resultado iba a ser el mismo. Ay, no volverá a enamorarme, se fue el amor de mi pecho, búscale un lugar bien lejos donde rebukiarme. Ya se alejaron mis esperanzas, sin que quedé de regreso. Muchas gracias por brindarme nada, ay, nos veremos de nuevo. Muchas gracias por brindarme nada, ay, nos veremos de nuevo. Ay, oh, ve. Ay, oh, ve. ¿Qué dice tu mirada? ¿Qué cosa extraña tus ojos tienen? Cuando miro tu foto, una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas más bellas que hay en el mundo ¿Por qué no escuchas mis peticiones? Diciste médico a todos los males ¿Pero por qué no creaste uno que pueda curar un mal de amores? Yo quisiera que la sierra girara al revés para hacerme pequeño y volver a nacer No tener que volver a extrañarte, ni en tu fotografía mirarte Ni llevarte fundida en mi pecho como si fueras parte de mí Barranquilla, ciudad de cantores, de vallenatos y de acordeones Ella adora tus calles, decirle que le deseo que seas feliz Que esto es mi vacación que compongo, que no creo volver a enamorarme Pero dime cómo hiciste negra pa' olvidarte de mí Recuerdo que Jaime Molina cuando estaba borracho Ponía esta condición que si yo moría primero Él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero Le sacaron son Que si yo moría primero Él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero Le sacaron son Y ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el sol Y ahora prefiero esta condición que me hiciera el retrato y no sacarle el sol Ay, voy a hacerte una casa en el aire solamente pa' que vivas tú Ay, voy a hacerte una casa en el aire solamente pa' que vivas tú Después le pongo un retero bien grande de nubes blancas que diga la luz Después le pongo un retero bien grande de nubes blancas que diga la luz Cuando haga luz a una señorita y a uno le quiera hablar de amor Cuando haga luz a una señorita y a uno le quiera hablar de amor El ritmo tiene que ser aviador para que pueda hacerle la visita El ritmo tiene que ser aviador para que pueda hacerle la visita Porque el que no vuela no sube A ver a la luz en la nube Porque el que no vuela no llega ya A ver a la luz en la inmensidad Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie Voy a hacer mi casa en el aire Pa' que no la moleste nadie ¡Mayo! ¡Locura, mayo! ¡Dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos allá atrás! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡Mayo! Muchas gracias, muchas gracias. ¡Eso! ¡Qué energía! Pero buenísimo, buenísimo. La banda de Carito, hoy con nosotros la única banda. Vallenato, crossover. Gracias, de verdad. Nos dejan ya, es que, listos, listas. ¡Listas para el puente! ¡Listas para el puente! ¡Listas para el puente! Gracias, de verdad, señores. Nos esperamos en la discoteca. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Allá estaremos! ¡Allá nos vemos! ¡Allá estaremos!